Muchas gracias compañeros en los estudios, licenciada Cecilia Mejía, don Eduardo Maldonado, televidente de HCH. Miren, ahora los elementos de la policía han tomado una nueva modalidad y es que desde las 4.30 se vienen a apostar a los sectores afuera del zonal Belén para evitar que las personas se ubiquen y así pues los gasean antes de que los medios de comunicación puedan llegar. Ustedes pueden observar, los vendedores se encuentran sumamente molestos porque nuevamente a varios de ellos les han decomisado las cosas y hay una gran cantidad de elementos de la policía y antimotines a los alrededores. Buenos días, nosotros aquí todos venimos a ganarnos el pan de cada día, raramente, pero a la policía ya no los aguantamos, ya vienen a molestarnos, a gasearnos y nosotros tenemos hijos que mantener. Nosotros podemos venir acá en las calles porque tenemos hijos que van el pan de cada día a nuestro hogar que los esperan metiendo el pan de cada día y ellos no, ellos no, ellos desde que vienen vienen a golpearlos, a tirar los gas y todo, vamos a la limón como que fuéramos animales. Entonces queremos un apoyo de derechos humanos, hombre, que miren la cámaras, derechos humanos, miren la noticia. Presidente, por favor, como dice aquí el pueblo, si no lo va a matar el virus, lo va a matar el hambre, hombre, apóyenlo, apóyenlo. Ustedes están conscientes que esto es en gran parte un poco de contaminación, pero si se vienen a vender es porque tienen necesidad. Es porque tenemos nuestros hijos que los esperan, como repito, tenemos familias que mantener y como ellos tienen su sueldo, vienen aquí a tirar los gas todos los días, todos los días a golpearnos. Bueno, miren compañeros, así es como se está perdiendo el producto aquí en el mercado zonal Belén. Zanahorias, diferentes verduras quedan completamente perdidas aquí en este sector. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las autoridades? Buenos días, miren, nosotros lo que queremos es que abran el mercado zonal Belén, porque ya no aguantamos el gas ya. Y nosotros trabajamos todos los días, sí, que los apoyen, y si tortura que los apoyen. Y si dan nuevamente apertura al mercado zonal Belén, ¿qué propuesta dan ustedes para evitar los contagios de COVID-19? Si aquí es una gran cantidad de personas las que llegan, tanto a vender como a comprar. Mire, allá están ubicados ya los bioseguridad, al otro lado, y aquí también. Bueno, observen ustedes, compañeros de los estudios, en este momento, los elementos policiales, mientras nosotros estábamos realizando la entrevista, han tirado bombas lacrimógenas. Se habían acumulado los vendedores en este sector para poder brindar la entrevista a HCH, Televisión Digital, como se acumularon los elementos de la Policía Nacional Antimotines, han lanzado las bombas lacrimógenas en este sector. Peste a que aquí también estábamos nosotros. Observen ustedes en las imágenes. La molestia también por parte de vendedores es que los elementos de la Policía andan bien cargados con bombas lacrimógenas y ellos aducen que cada uno de ellos cuesta una gran cantidad de dinero mismo, con lo que el gobierno podría apoyarles a ellos como vendedores de aquí, del mercado zonal Belén. Han esparcido en este momento a los vendedores de aquí, del zonal Belén, que estaban brindando una entrevista para el medio de comunicación. Ha quedado completamente pelado. Miren, ustedes observan, ha quedado completamente vacío el sector. Personas se han ido de aquí corriendo. Muchos de ellos han salido afectados. Y otra situación aquí, don Eduardo, es que hay viviendas también cerca, donde hay niños, niños que salen sumamente afectados por el gas lacrimógeno que se ha esparcido en este sector. Vamos a tratar de llegar hasta donde están los vendedores que han salido corriendo para que ellos sigan brindando su entrevista, ya que los elementos, mientras ellos estaban hablando, pues han tirado las bombas lacrimógenas que nos han ahogado completamente, caballeros. Lamentable la situación. Sí, hombre, mire que como estamos ahí, este, demasiado, mire como no podemos hacer nada nosotros, porque mire como los tiran esas bombas y dañan a todos los que ven aquí, porque toda la gente sale afectada. Hay niños, ancianos y todo. La vez pasada murió un muchacho de ahí, fue de eso, porque él padecía de una enfermedad y el humo le afectó. Fue afectado y observo que ustedes prácticamente ya están acostumbrados. ¿Ya no les hace mucho? Sí, casi no los hace, pero los afecta bastante y toda la gente que vive alrededor de aquí, porque la vez pasada, como les repito, vivió un anciano y se murió de lo mismo, del humo que entonces le afectó bastante. Miren compañero lo que ha sucedido aquí en este sector. Mientras se estaba brindando una entrevista, los elementos antimotines han tirado bombas lacrimógenas aquí en una de las entradas del mercado zonal Belén. Ellos, en este preciso instante, estaban reunidos para brindar una entrevista. Para brindar una entrevista a HCH Televisión Digital y para exparcirnos. La solución fue tirar varias, no una, varias bombas lacrimógenas que les afectaron a todos ellos. Observen ustedes en las imágenes. Esto es lo que se está registrando en este preciso instante aquí a las afueras del mercado zonal Belén. Si ustedes no tienen consulta, compañeros, regreso a los estudios en cámaras de José Oseguera y vamos a estar pendientes de lo que se genere aquí a las afueras del mercado zonal Belén. Gracias.